Bueno, asistente social, Graciela Cerehijo, ¿cómo le va? Buen día. Venimos a consultarla el tema de bebé de cuatro meses que acaba de fallecer y bueno, tiene que ver precisamente con el trabajo social. ¿Cómo se lo vio? Usted estuvo en la parte municipal y ahora está en la Secretaría de Minoridad. Bueno, ¿cómo se ve esta situación, Graciela? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? La verdad que sí que un hecho lamentable, un bebé de muy corta vida, digamos, de muy poco tiempo con este deceso tan lamentable y tan complejo, ¿no? Es una situación que sí que veníamos de alguna manera interviniendo y con apreciaciones de profesionales, con una denuncia también penal, en proceso, con poca intervención. A veces las situaciones de niñez requieren intervenciones interdisciplinarias y en proceso de tiempos prolongados. Por ahí los tiempos institucionales y los tiempos que tienen que ver con las situaciones no se condicen porque no están dadas todas las condiciones y bueno, por ahí puede ser que esta sea una de las situaciones. ¿Hubo evaluación del caso? ¿Alcanzó a haber una evaluación del caso, digo, mientras el bebé estaba con vida? Sí, sí, hubo una primera intervención que tiene que ver con primeras entrevistas que allá por las últimas semanas del mes de enero, digamos, también un mes como muy complejo porque tiene que ver con vacaciones de profesionales de distintas instituciones, también después se complica más con todo lo que tiene que ver con el COVID-19 que también restringe lo que es entrevistas domiciliarias y seguimiento de muchas situaciones. Entonces hubo como una primera intervención de profesionales y bueno, obviamente que quedó pendiente la continuidad de entrevistas y de intervenciones. En esas primeras intervenciones ¿a qué se debieron? ¿Hubo alguna denuncia? ¿Dijo que hubo una denuncia? Sí, sí, la situación llega tanto a la Delegación Regional de Niñez como al Servicio Local a través de un llamado telefónico desde el médico pediatra que venía interviniendo al bebé. Llama porque le llamó la atención una fractura en uno de los brazos. Entonces a partir de ahí se inicia, digamos, la intervención. El médico que hace la denuncia penal correspondiente, la Delegación Regional de Niñez que interviene a través de la guardia y el servicio local también a través del servicio de guardia y después se activa el protocolo de intervención correspondiente. No es común, no es común un bebé de tan corta edad en esta situación. No, para nada. Y además de eso tenemos que agregar que este bebé venía de un nacimiento prematuro, con muy bajo peso, con un embarazo de riesgo y muy complicado. O sea, era un bebé muy chiquitito, pero sí lo que se pudo evaluar que en este corto tiempo de vida tenía controles pediátricos, que venía aumentando de peso. O sea, había varios indicadores que por ahí determinaban un cuidado de parte de los progenitores. Entonces por ahí si uno ve como un mayor descuido, como que hay otros indicadores, enseguida se toma una medida excepcional y se saca del centro de vida a los niños o las niñas. Graciela, en la evaluación entonces, en la evaluación que se hace, la primera evaluación que se hace, se nota que había cuidado hacia el bebé. Había cuidado que el bebé venía, llamaba la atención esta situación, la pareja hace, menciona una posibilidad de un accidente doméstico, como era el bebé tan pequeño y tan frágil. Entonces eso queda pendiente como por alguna mayor intervención y otras intervenciones, que ya digo, se vieron por ahí limitadas por una serie de factores que son ya externos. ¿A raíz de esto no se hace una evaluación psicológica también de los progenitores? Tampoco se hizo, se llegó a esa evaluación, dado que la psicóloga también del área del servicio local estaba de licencia, entonces se pensó que esto podía contar con un tiempo mayor para seguir evaluando. Es decir, cuestiones ajenas como licencias de personal, como la cuarentena o el aislamiento social obligatorio por el COVID-19, hicieron de que se perdiera continuidad del caso. Claro, que se perdiera un seguimiento y que también se pensó que no tenía que ser tan urgente, que esto fue como un accidente involuntario, que esto lo manifestaron, digamos, los progenitores, que podían, que tampoco sabían cómo se había producido este hecho. Entonces se pensó que fue como un accidente involuntario, que había que ser trabajándolo, claro. De ninguna manera se tuvo en cuenta que iba a tener un desenlace tan trágico, tan rápido, y que no sabemos en realidad qué es lo que realmente pasó, ¿no? Que eso lo va a deslocidar la justicia. Para ustedes queda pendiente eso, qué es lo que pasó. Eso nos queda sumamente, sí, sí, nos queda pendiente y nos llama muchísimo la atención, digamos. La primera vez que estamos ante una situación de esta magnitud, así que sí estamos atentos a los últimos resultados de la autopsia que falta llegar y que la justicia realmente determine lo que pasó, ¿no? ¿Qué parte les toca a ustedes a partir de ahora? Y ahora ya no tenemos intervención porque nuestra intervención es en base a los niños, no hay otros niños en el grupo familiar, así que no tenemos intervención en la situación. Se terminó para ustedes. Para nosotros sí, ahora sigue la justicia lo que le compete a la justicia. Gracias, Graciela.